...regalando a chulas, gente roja, como ya se acabó en punto. Yo creo que la mayoría de gente de la que estamos aquí reunidas esta tarde sabe lo que este jinete ha sido durante toda su trayectoria y ahí lo estamos viendo en el cajón de los justos. ¡Vamos! 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 y 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 no 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 y y y y y y y y por favor esto no quedaste señoras en un lugar como este ¡Pero no hay a punto, brunco! ¡Qué justo eres, güey! ¡Pero no hay a punto, brunco! ¡Siga a tu madre, güey! ¡Y los edifes de la gente, que se le dio, güey! ¡Están teniendo en la calle, cabrón! ¡Están teniendo en serio a sus niñas, güey! ¡Esta es normal de traves de mil pendejos! ¡No hay a punto, brunco! ¡No hay a punto, brunco! ¡No hay a punto, brunco! ¡Señores, yo pienso que esto no se debe hacer! ¡Señores, nosotros únicamente venimos a hacer la narración del jaripeo, señores! La gente estaba pidiendo que no quería ver gente dentro del ruedo. Si alguna persona sabe sobar, si es tan amable, señor, baje aquí a este micrófono para atender al señor Jesús Molastro, que por ahí tiene una dislocación de hombro. Si son tan amables, señores. Amigos aficionados, si entre el público se encuentra alguna persona que sepa sobar, le pedimos de la manera más atenta, aquí al cajón, para el señor Jesús Molastro, desgraciadamente un golpe, tiene el hombro zafado. Si alguna persona sabe sobar, uno de los mejores ganaderos del centro de la República Mexicana, esta tarde ha traído sus mejores toros. Desgraciadamente, él llevó un golpe en el hombro. Si alguna persona sabe sobar, de favor, se lo agradezaremos que se presente aquí al cajón. Gracias, señores. Y síganse divertidos.